Horrores que hemos olvidado Y siempre tengo tus caricias, tu ternura y tu sonrisa Y todo, todo de tu ser Ay amor, sabes lo que yo siento por ti Y sabes que mi vida sin tu amor No tiene sentido ni control Ay amor, sabes lo que yo siento por ti Y sabes que mi vida sin tu amor No tiene sentido ni control Y ahora estoy amándote como toda la vida Ha pasado tanto tiempo desde que tus labios besé Ha pasado tanto tiempo desde que te entregaste a mi ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos amigos a los desayunos de Correo y Ucil, soy Chabeli Chiroc. Y yo Antonio Manco. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó con 12 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención el proyecto de ley que sanciona el transfugismo parlamentario. Esa norma establece que todo congresista que renuncia a su bancada, bueno, no podrá adherirse a otro grupo parlamentario ni formar su propio partido político. Además de los 12 votos a favor, 9 lo hicieron, fueron por parte de miembros de la bancada fujimorista y los 3 restantes fueron de los legisladores Alberto de Belagunde, Marisol Espinosa y Javier Velázquez Quesquén, además de Peruanos por el Cambio, Alianza para el Progreso y el partido aprista peruano. Pero antes de ampliar este tema vamos con los titulares del día. La congresista Luciana León asumirá el cargo de tercera vicepresidenta del Congreso en reemplazo del legislador Elías Rodríguez, que renunció al cargo luego de descubrirse que presentó leyes plagiaras. Ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Pedro Pablo Kuczynski invocó al diálogo político para dar solución a la crisis del país gobernado por Nicolás Maduro. La ex primera dama Nadine Heredia afirmó que el fujimorismo es el padre del transfugismo y señaló que la bancada de Fuerza Popular está probando de su propia creación en relación al retiro de Jenny Vilcatón. Tenemos las portadas del día, comenzamos con Diario Correo. Plinda G. Fujimorista, Fuerza Popular, vota en la Comisión de Justicia en contra de otorgar facultades para que la UIF levante el secreto bancario y tributario de forma directa. Johnny Lescano sospecha que Postura Naranja busca proteger, investigado por lavado de activos, Joaquín Ramírez y Foronda de Frente Amplio la calificó de absoluta irresponsabilidad. Portada del Comercio, Kuczynski invoca a diálogo en Venezuela, Foro Mundial, primer discurso internacional. Ante la ONU, el mandatario expresó su preocupación por crisis en el país sudamericano. Además, bombardean camiones con ayuda humanitaria en Siria. Diario La República, fujimorismo pone camisa de fuerza a congresistas. Fuerza Popular y Acción Popular sostuvieron dura polémica en la Comisión de Constitución. Al final, el dictamen se aprobó por mayoría. Pero 21, le bajan el dedo. Luciana León reemplaza a Elías Rodríguez. Tras escándalo de plagio, deja a vicepresidencia del Congreso. El parlamentario aprista del Castillo. Le pide que no postule la Secretaría General. Diario Ojo, policías balean a mamá. Empresaria iba con su hija, su hijo, perdón, de 5 años y sobrina de 17. Mujer y niños vivieron momentos de terror. Deportivas con el bocón prohibido perder en casa. Alianza debe sumar 21 puntos de 30 posibles para meterse en los play-offs y pelear por el título. 15 de ellos se disputan en matute contra equipos ante los que no le fue bien al equipo blanqueazul. Y la Comisión de Constitución del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley que sanciona el transfugismo y con lo cual los parlamentarios que renuncian a una bancada por el cual fueron elegidos no podrán irse a otra bancada o conformar ellos su propio grupo parlamentario. El proyecto de ley en contra del transfugismo de los parlamentarios políticos Este proyecto consta al separante de los congresistas que renuncien a la bancada por la que no le hicieron. Tras un intenso debate entre los congresistas Johnny Lescano de Acción Popular y Luis Galarreta de Fuerza Popular, quienes tuvieron un maltercado durante las exposiciones. El presionado proyecto de ley se apruebe con 2 segundos a favor, 5 y 3 y 1 extensión. En los 2 segundos a favor, 9 fueron de los miembros de la bancada fujimurista y los 3 restantes fueron de los legisladores Alberto de Belaunde, Marisol Espinosa y Javier Velázquez Quesquén de Perón por el Cambio, Alianza para el Progreso y el Partido Oprista Peruano respectivamente. Durante el debate, Jenny Vilcatoma, quien hace poco renunció a las filas del fujimurismo, pidió a la comisión una situación de excepción por considerar inconstitucional este proyecto de ley. Asimismo, pidió que a los congresistas quieran más detalles de este proyecto. Al terminar la sesión, el presidente de la comisión, el fujimurista Miguel Torres, señaló que el pueblo decidió al definir que el grupo parlamentario de ley establecerá que todo congresista que renuncie a su bancada no podrá adherirse a otro grupo político ni formar un partido nuevo. Bueno, hoy día Diario Correo publica en portada también la votación que hubo ayer en la Comisión de Justicia del Congreso. Y bueno, prácticamente es en relación a la unidad de inteligencia financiera. Como sabemos, este ente investiga preventivamente los casos de presunto tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Y en su momento ha tenido varios casos relacionados al ex congresista fujimurista Joaquín Ramírez. Bueno, lo que ha ocurrido ayer es que no le han otorgado las facultades para investigar mejor su trabajo a la UIF. Esto con los votos fujimuristas que todos fueron un grupo en abstención y un grupo en contra. Lo que pasó previamente es que sí se aprobó el tema de las facultades otorgadas respecto al caso del transfugismo, ¿no? Básicamente que provocó de alguna manera o provocaba de alguna manera la presión contra Jenny Vilcatoma, la congresista que renunció a fuerza popular y podía haber sido alcanzada por esta norma. Bueno, esto no ha ocurrido. Y ahora pues hay esta polémica. Yone Liscano ha dicho que sin duda esto tiene alguna intención de beneficiar a Joaquín Ramírez. Bueno, y la ex primera dama Nadine Heredia afirmó que el fujimurismo es el padre del transfugismo y señaló que la bancada de fuerza popular está probando de su propia creación en relación al retiro de Vilcatoma. La ex primera dama Nadine Heredia afirmó que el fujimurismo es el padre del transfugismo y señaló que la bancada de fuerza popular está probando de su propia creación en relación al retiro de Jenny Vilcatoma. Nadine Heredia consideró que Jenny Vilcatoma debió respetar las normas de su bancada, ya que la democracia se sustenta en las instituciones y no en las personas. Yo lamento porque creo y sigo, voy a seguir creyendo y insistiendo en esto, que la democracia se sustenta en las instituciones y no en las personas. Y en ese caso, y en este caso en especial, me parece que muy aparte de tener diferencias con el partido fujimurista, las instituciones se tienen que respetar. Horas antes, en sus cuentas de redes sociales, Nadine Heredia compartió un informe periodístico que habla sobre el transfugismo en las filas del fujimurismo. Debe hacerse y debe votarse, creo yo, el proyecto de ley contra el transfugismo, porque nosotros en la gestión pasada hemos apoyado y hemos promovido la votación y la aprobación de este proyecto de ley, que creo que es fundamental, es fundamental para la democracia en el país. Nadine Heredia dio estas declaraciones luego de acudir a la segunda fiscalía anticorrupción en calidad de testigo, en el marco de la investigación que sigue dicho despacho por la licitación del proyecto Gasoducto Sur. De otro lado, el vocero de la bancada del Frente Amplio y presidente del Partido Tierra y Libertad, el congresista Marco Arana, dijo que en el Congreso del Frente Amplio, que se va a realizar el próximo octubre, se decidirá si su partido abre su padrón o si todos los miembros de las organizaciones que conforman el Frente Amplio se inscriben ante el Jurado Nacional de Elecciones. Tierra y Libertad tiene la inscripción del registro electoral, eso le asiste como derecho, entonces que se cuestione el derecho de Tierra y Libertad es lo que está mal, o sea, Tierra y Libertad decidirá en su Congreso Nacional qué hacer con su registro electoral, y lo que hay que hacer es más bien respetar las instituciones y las organizaciones políticas que forman parte del Frente Amplio. ¿Puede haber un rompimiento de las agrupaciones que conforman? No, esperamos que no, lo que en todo caso puede ocurrir es que algunas organizaciones políticas del Frente Amplio decidan tener su propia inscripción, lo cual fortalecería el Frente Amplio al tener más inscripciones. ¿Se va a definir ahí el liderazgo de Verónica Mendoza? No, el liderazgo de Verónica Mendoza es un liderazgo posicionado y es un liderazgo que se comparte con otras fuerzas políticas y con otros liderazgos. Dos artistas ecuatorianos han denunciado que en Cusco fueron víctimas de violencia de género siendo golpeados y detenidos, según ellos, solo por su opción sexual. Coca Maiko y Jesús Emancipada son dos artistas transgénero ecuatorianos. Ellos llegaron a Perú de turismo y denunciaron que en Cusco fueron víctimas de violencia de género, siendo golpeados y detenidos, según ellos, solo por su opción sexual. Hola cariños, estamos aquí en el Cusco, hemos estado cantando en la plaza, hemos estado así trasvestidas como nos ven. Nos han puesto contra el piso, nos han pateado, nos han puesto esposas y nos han dicho ahora que entramos que deberían bañarnos con agua fría. Deberían meternos al caraboz y bañarnos en agua fría por no estar vestidos como machos. Así es que, baby, eso está pasando aquí en el Cusco. No más transfobia, no más homofobia, no más machismo ni fascismo. Vamos por un pueblo y un mundo libre. La policía preferió no pronunciarse hasta el momento sobre ese presunto caso de homofobia ocurrido en la ciudad del Cusco. Nos vamos a la primera pausa. Los desayunos de Correo y Ucil, no se muevan. Comunícate, el evento emblemático de la carrera de comunicaciones. Del 20 al 22 de septiembre. ¡Comunícate! Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Señor Díaz Canseco, por vuestras muchas contribuciones a la humanidad a través de los programas innovativos y globales educativos. Es mi placer y honor presentarte con el premio de liderazgo global. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. Correo es un premio de liderazgo global. 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 que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Pero quizás no se realicen que innovaciones tecnológicas... ...en el mundo más grande, nosotros necesitamos más ampliar las cosas. Las que nos ayudan, las que nos ayudan, las que nos ayudan, las que nos ayudan a hacer más cómodas, las que nos ayudan a hacer más cómodas. Y además, las que nos ayudan a hacer más cómodas, las que nos ayudan a hacer más cómodas. Los que intentan cambiar el mundo deben parar de mirar hacia el futuro. Y empezar con nuestro cerebro. Aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Un agente de la policía de Tulsa, en Oklahoma, mató a tiros a un afroamericano cuyo vehículo se había averiado en una carretera, en lo que apunta a un nuevo caso de presunta violencia policial. Un nuevo caso de presunta violencia policial contra los afroamericanos en Estados Unidos, ha golpeado ahora al departamento de policía de Tulsa, en Oklahoma. Uno de sus agentes mató a tiros el pasado viernes a un negro desarmado cuyo vehículo se había averiado en una carretera, como se muestran estas imágenes hechas públicas ahora por el propio departamento policial. Al fallecido, identificado como Terence Cratcher, de 40 años, se le había averiado la camioneta en una zona boscosa de la ciudad, a la que llegaron varias patrullas de agentes. En el vídeo se aprecia como Cratcher, manos en alto, camina hacia su vehículo, seguido por la agente Betty Shelby, que le apunta con una pistola, y a la que rápidamente se unen otros dos policías, que también encañonan con sus armas al afroamericano. Transcurridos unos segundos, Cratcher al parecer baja sus brazos para buscar algo en el interior de la camioneta, a través de la ventanilla del conductor, momento en el que recibe por lo menos un disparo de Shelby y se desploma sobre el pavimento. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la apertura de una investigación de derechos civiles, independiente a la dirigida por la policía de Tulsa. Un incendio de grandes proporciones consumió más de 30 locales comerciales del mercado público en la ciudad colombiana de Santa Marta. Alrededor de 30 locales comerciales fueron consumidos por un voraz incendio, que se presentó en Santa Marta, Colombia. La conflagración afectó varias edificaciones arredañas al mercado público, por lo que fue necesaria la evacuación de más de 200 personas. Así lo advirtió el mayor de la Defensa Civil del Magdalena, Eduardo Vélez. Bueno, una circunstancia bastante lamentable para Santa Marta, para el comercio de Santa Marta, para los comerciantes, donde más de 30 locales públicos se vieron afectados. Hay cinco edificios prácticamente también afectados, un edificio de cuatro pisos que colapsó. Y eso ha sido una situación muy complicada para los habitantes de este sector y para los comerciantes. Las llamas se iniciaron al parecer por una falla eléctrica que ocasionó un cortocircuito. Sin embargo, el fuego no dio tregua y se extendió con rapidez por el sector, causando pérdidas millonarias para los comerciantes, como lo contó Jorge Gómez. Una situación que afecta a más de 40 familias, pues muy lamentable lo que pasó. Estamos muy cruzados de brazos porque de todas maneras de ahí se sostenían muchas familias. Y entonces es lamentable la pérdida. La alcaldía de Santa Marta y la gobernación de Magdalena, departamento del cual esta ciudad es capital, están a la espera de que las llamas sean totalmente apagadas, para iniciar la evaluación de los daños estructurales sufridos por las edificaciones aledañas al incendio y definir si las familias que fueron evacuadas pueden habitarlas. Corea del Norte afirmó haber aprobado con éxito un potente motor de cohete, lo que supone un paso más en sus esfuerzos para equiparse de misiles balísticos intercontinentales. Corea del Norte afirmó el martes haber probado con éxito un potente motor de cohete. Según la agencia estatal, el experimento permite dar al país una tecnología capaz de lanzar varios tipos, de satélite, incluyendo los de observación terrestre. Pero para los expertos, el programa espacial norcoreano esconde planes militares. El anuncio vuelve a elevar las preocupaciones en la región sobre la posibilidad de que Pyongyang logre desarrollar equipamiento de misiles balísticos de alcance intercontinental. Desde principios de año, el país realizó unos 20 lanzamientos de misiles, varios de ellos desde un submarino. El pasado 9 de noviembre, las autoridades afirmaron haber detonado con éxito una cabeza nuclear capaz de ser instalada en un misil. La ONU suspendió sus convoys humanitarios a Siria tras el bombardeo la víspera de uno de ellos en un hecho que causó la muerte de unas 20 personas, todas ellas civiles. Un ataque aéreo contra un convoy humanitario en Siria causó el lunes la muerte de unas 20 personas, todas ellas civiles, informó la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En la región de Alepo, las víctimas descargaban insumos que se iban a distribuir. 18 camiones de los 31 vehículos que hacían parte de la formación resultaron dañados. Un depósito de los organismos humanitarios en Orum al-Kubra también fue alcanzado por el bombardeo, cuya autoría todavía se desconoce. Naciones Unidas decidió suspender sus convoyes hasta realizar una nueva evaluación de la situación en materia de seguridad. Tras el final de la tregua el lunes, volvieron a resonar los bombardeos y los disparos, desde Alepo hasta los alrededores de Damasco. Ello se produce apenas una semana después de un frágil cese de hostilidades en los principales frentes de la guerra. Para Rusia, el alto del fuego se puede reanudar si los grupos rebeldes suspenden sus ofensivas. Al menos siete niños murieron y 13 resultaron heridos al caer un autobús escolar en un canal de desagüe en el norte de la India, por razones que investigan las autoridades. Este es el estado en el que quedó un autobús escolar tras caer en un canal de desagüe en el norte de la India. Un accidente en el que al menos siete niños murieron y otros 13 resultaron heridos. El suceso se produjo alrededor de la una de la tarde en la zona de Mujagua, en el estado norteño del Punjab, cuando un autobús con 37 niños de entre 7 y 14 años a bordo cayó al canal por causas que aún investigan las autoridades. El responsable policial señaló que los 13 heridos están bien, aunque fuentes del hospital en el que fueron atendidos indicaron que dos de los niños se encuentran en estado crítico. Alrededor de 146.000 personas murieron en 2015 en accidentes de tráfico en la India, en su mayor parte debido a la falta de respeto a las normas de conducción y al mal estado de las carreteras. El tifón Malacas provocó la cancelación de más de un centenar de vuelos, avisos de evacuación e intensas lluvias en su avance por el archipiélago japonés. El tifón Malacas provocó este martes la cancelación de más de un centenar de vuelos, avisos de evacuación e intensas lluvias en su avance por el archipiélago japonés, donde las autoridades pidieron precaución ante posibles desbordamientos y corrimientos de tierra. Malacas ha dejado hasta el momento al menos 36 heridos y un desaparecido. Además de importantes inundaciones que han afectado gravemente a pueblos e infraestructuras, a su paso por el sur y oeste de Japón. El fenómeno meteorológico provocó además la cancelación de unos 130 vuelos en todo el país y forzó a las autoridades a emitir recomendaciones de evacuación para unas 680.000 personas en diversos puntos del archipiélago, según medios locales. El decimosexto tifón de la temporada en el Pacífico tocó tierra en la prefectura de Kagoshima, al sudoeste de Japón, pasada en la medianoche, donde en algunas zonas llegaron a registrarse más de 100 milímetros de lluvia por hora. El organismo prevé que la tormenta continúa desplazándose por la costa del Pacífico de oeste a este durante el día y que termine convirtiéndose en tormenta tropical este miércoles. Centenares de refugiados regresaban al superpoblado campo de Moria tras un incendio que provocó la huida de unas 5.000 personas. Centenares de refugiados y migrantes regresaban el martes al superpoblado campo de Moria, en la isla griega de Lesbos, tras un incendio registrado la víspera. Las filas para la distribución de comida volvían a formarse en las zonas no afectadas por las llamas, que habían provocado la huida de unas 5.000 personas. Las autoridades griegas anunciaron que detuvieron el martes a nueve residentes del campo, afganos, iraquíes, un senegalés, un sirio y un camerunés, implicados en disturbios y enfrentamientos. 40 policías fueron desplegados como refuerzo en la isla, ubicada en el eje oriental y principal puerta de entrada en Europa del éxodo migratorio de 2015. Más hacia el oeste, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados contabilizaba que más de 300.000 migrantes y refugiados habían cruzado el mar Mediterráneo en lo que va de 2016 para alcanzar Europa. En total, 3.211 personas murieron o desaparecieron. El año en curso podría convertirse en el más mortífero si el número de víctimas de naufragios se mantiene al ritmo actual. El Papa Francisco advirtió que no existe un dios de la guerra durante su reunión con líderes de diferentes religiones en Asís al centro de Italia para reclamar la paz para el mundo. El Papa Francisco advirtió el martes que no existe un dios de la guerra. El pontífice se reúne en Asís, en el centro de Italia, con líderes de diferentes religiones para pedir por la paz en el mundo. La jornada, organizada en el marco del encuentro internacional titulado Sed de Paz, también pide que la fe no sea utilizada como arma para generar conflictos. El islam se utiliza como una herramienta terrorista. Debemos tratar de poner fin a esa confusión. El islam es una religión que siempre ha sido para la salvación, la paz, y seguirá siendo siempre una obra para alcanzar la paz. Como parte de la cita, se planteaban rezos por separado entre los creyentes de cada religión, para luego sostener un acto central en la plaza de la localidad con el Papa. Nuevamente nos vamos a la pausa. Regresamos con más información. Comunícate, el evento emblemático de la carrera de comunicaciones. El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudie en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. En UCIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral. Alianzas estratégicas internacionales. Emprendimiento. Gestión empresarial. Formación por competencias. Currículo bilingüe. Estudie en UCIL y convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. UCIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudie en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe UCIL.pe Nos preparamos con nuestro modelo de formación integral. Alianzas estratégicas e internacionales. Emprendimiento. Gestión empresarial. Formación por competencias. Currículo bilingüe. Estudie en UCIL y convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Vamos a conversar con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey sobre lo que fue la presentación del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en la ONU, en la Asamblea Nacional de la ONU. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Y antes de empezar la conversación vamos a presentar el siguiente BTR sobre lo que fue la presentación de Pedro Pablo Kuczynski y que, bueno, habló sobre dar una solución a la crisis del país gobernado por Nicolás Maduro. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó que el país de Venezuela, gobernado por Nicolás Maduro, necesita ayuda y por esta razón, durante el discurso ante la Asamblea General de la ONU, invocó a un diálogo político para dar solución a la crisis política y social que atraviesa el vecino país. Es imprescindible que mencione nuestra preocupación por la crítica situación política, económica y social que vive el amigo país de Venezuela. La plena vigencia de la democracia requiere el absoluto respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y el debido proceso, así como la plena garantía del respeto a la separación y el equilibrio de poderes. En ese sentido, el mandatario invocó a las Naciones Unidas a que trate de iniciar un diálogo político con las fuerzas de ese país. Enfrentar esta crisis multifacética hacemos de manera solidaria una firme invocación a que se inicie cuanto antes un diálogo político interno sin condicionamientos ni restricciones en un marco de pleno respeto a la Constitución. El mandatario ofreció el apoyo del Perú para que Venezuela alcance una plena solución a sus problemas. Bien, es importante que haya incluido en este discurso su preocupación por lo que está pasando Venezuela. Sí, sí. Yo quiero decir un par de cosas sustantivas, Chabeli, si me permites. Primero, que la Asamblea General de las Naciones Unidas es el mayor órgano de la ONU donde se produce una relación horizontal entre todos los que son miembros de la ONU, que son 193 países. ¿Qué significa esto que sea horizontal? Donde todos tienen un nivel de igualdad jurídica. Es un foro político de debate. De manera que cuando el presidente de la República se refiere estricto senso al caso de Venezuela, está lanzando lo que en el derecho internacional se denomina la solidaridad internacional, que es un principio que hace que los estados no aparezcan con la vista gorda respecto de lo que pase como crisis en uno determinado, que es el caso de Venezuela. Y no se contrapone con el principio del derecho internacional de los tiempos del canciller de México, Estrada, el principio de no intervención. Es todo lo contrario. ¿Cómo podría ser intervención si lo que se está haciendo es lanzar una preocupación internacional en el marco, Antonio, del mayor foro político del planeta, donde todos los jefes de Estado asisten para orientar un tipo de política exterior? ¿Y cómo entender que, sin embargo, el presidente venezolano no asume la crisis como tal, habla de factores internos o de una batalla contra él, que están provocando esta situación en Venezuela, donde sin duda hay escasez y hay una situación económica complicada? Fíjate, Antonio, yo creo que siempre tengo mucho respeto por la investidura presidencial y en el caso de Venezuela y todos los demás países. Pero creo que el presidente de Venezuela no tiene perspectiva ni puede dimensionalizar lo que está sucediendo internamente en el país. Y esto lo lleva a que tenga una actitud recalcitrante, terca, permanentemente, de todo lo que la Asamblea Nacional, por ejemplo, el otro poder del Estado ha venido aprobando, el presidente lo ha venido trabando hasta impedir este proceso de la revocatoria. Entonces, estamos frente a un presidente que no puede darse cuenta todavía de la realidad, incito, que está pasando al interior de Venezuela. El presidente de la República está pidiendo en el marco de la ONU, primero, que exista un diálogo político interno. Fíjate tú, es decir, un mecanismo pacífico, de un arreglo pacífico. Pero no creo que solamente será en esa tónica. Habrá que ver también la acción internacional, Antonio Chevelli. El caso de Venezuela ya rebasó, a mi juicio, solamente una cuestión que pueda ser abordada y solucionada por los propios venezolanos. ¿Y en qué momento se podría intervenir? Porque si comparamos la situación de Venezuela versus la situación que pasa, por ejemplo, en Siria, donde no solamente hay una situación económica difícil, sino muerte y destrucción, ¿qué se podría hacer? Porque el riesgo es que haya una confrontación social y política incontrolable, pero hasta ahí... Tu pregunta es interesante, Antonio, y esto lo responde el derecho internacional. ¿Cuándo es que se produce la intervención en un Estado? Esto que siempre nos llama la atención. Cuando se produce la inminencia de la muerte ostensible, se perpetra la amenaza contra el bien jurídico máximo, que es la vida. Y estas vidas, que son importantes, cobran un nivel de, digamos, de peligrosidad máxima. Pasó, por ejemplo, en el caso de Libia, cuando el presidente Gaddafi empezó a atacar a su propio pueblo. No se puede hacer, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, porque más allá de que condenamos los ensayos nucleares, no ha habido ninguna pérdida de vida humana. Tampoco se puede hacer en Venezuela todavía, y digo todavía, porque como muy bien anotas, lo que está pasando en Venezuela puede llevar a una eclosión social con muchas pérdidas de vidas humanas, si acaso se sigue produciendo esta actitud, reitero, digamos, recalcitrante del presidente Nicolás Maduro. Ahora, muchas detractoras podrían señalar que el hecho de que Pedro Pablo Kuczynski se refiera a la crisis en Venezuela significaría un acto de intervenir en una política que no le corresponde. Mira, primero se decía que el Perú no tenía una posición sobre Venezuela, y así ha sido. Los últimos cinco años nunca se dijo nada, éramos rompiendo el esquema tradicional de un país como el nuestro, que siempre ha tenido una posición respecto a lo que pasa en la región, en el hemisferio. Ahora el presidente de la República, incluso cuando era candidato, ya hablaba, acuérdense, de la posibilidad de un mecanismo, de un club de países para cooperar, para coayuvar a que Venezuela salga de la crisis. Ahora, como jefe de Estado, lo está lanzando y lo está diciendo. Y es importante que el Perú tenga posición internacional sobre los sucesos que acontecen en la región. Lo que impacte en Venezuela tendrá evidentemente una repercusión en la región, porque ¿qué es lo que tenemos que solventar? ¿Qué es lo que tenemos que salvar? El Estado de Derecho por sobre todas las cosas. Y para eso existen los mecanismos. Existe una Carta Democrática Interamericana que surgió en el seno de la OEA, cuyo autor es el Perú, firmada aquí en el año 2001, que tiene que cumplir su rédito en algún momento versus a que el principio de no intervención debe prosperar. En consecuencia, lo que sí se puede hacer, Antonio, es que se aplique la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo 20 prevé que el secretario general de la OEA pueda reunir al Consejo Permanente de los Cancilleres y finalmente los países tomaron una decisión sobre el destino del gobierno, no del Estado venezolano, sino del gobierno de Venezuela. ¿Y cómo entender que un país que, digamos, exporta grandes cantidades de petróleo, que en algún momento ha estado en una buena situación económica, pueda estar ahora en esta situación tan complicada? Se habla mucho y leí un artículo un poco antiguo en el Washington Post donde advertían de que Venezuela había financiado, había apoyado tanto a Cuba, a Bolivia, e incluso a Argentina, que se quedó sin nada. ¿Eso es cierto? Sí, es completamente cierto. Venezuela, nos acordaremos del boom de la época de oro de Venezuela, durante los años 70 y parte de los 80, un país riquísimo en petróleo, es un Estado de naturaleza que ha debido saber aprovechar, pero ¿por qué pasan estas cosas en Venezuela? Por la incapacidad del ejercicio de la gobernanza intraestatal en Venezuela, por un modelo fallido, obsoleto, ¿no es cierto? Un Estado elefantiásico, centralista, que no ha permitido la acción privada, por un jefe de Estado que manipula todo el aparato gubernamental. Entonces nos encontramos con un régimen autocrático y legítimo que lo único que ha venido haciendo es recrear una bomba de tiempo. Las gentes y en ellas ya muchísimos chavistas disidentes salen a las calles porque no hay que comer ni medicinas en las farmacias. No hay que evitar el lado humano también porque hay una comunidad de peruanos, solamente en Venezuela. Sí, y qué bueno que lo digas, Chaveri, los peruanos que son importantes, el grupo de las comunidades peruanas en el exterior, también están allá y padecen como los demás venezolanos, la realidad de un país que puede caminar por las categorías que estamos viendo, las características que estamos viendo, fíjate, a un Estado fallido. Si acaso se produce esta profundización del Estado, la situación anárquica de desorden interno, cuyo responsable final será el propio Nicolás Maduro y entonces allí tendríamos que pensar en que su responsabilidad podría ventilarse, Antonio, en un espacio superior como una corte o la Corte Penal Internacional donde sí hay responsabilidad penal, imputación objetiva por las cuestiones que puedan derivar de su permanencia en el poder. Qué ironía, Venezuela, un país petrolero pobre, sería el único país petrolero pobre en el mundo, creo. Sí, es una ironía, además esos tiempos en que Venezuela se les estaba con Arabia Saudí, con Irán, en la formación de la organización de los países que tienen el petróleo como el marco primigenio para el desarrollo, que ha sido la OPEC, y siendo líder hoy día es un país que tiene que comprarle petróleo en algunos otros casos a otros países. Listo, Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. A usted, buenos días. Bien, nos vamos nuevamente al corte, regresamos con más información luego de la pausa. Comunícate, el evento emblemático de la carrera de comunicaciones. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Más de 1.900 alumnos de Usil ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de 1.000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la Usil. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Usil.edu.be Conversamos ahora con José Tello, analista político. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Bueno, este proyecto de ley que se ha aprobado ayer en la Comisión de Constitución sobre el transfudismo, ¿no? Que sanciona esta práctica de que un congresista salga de una bancada, ya sea expulsado por decisión propia y que no pueda ir o adherirse a otro grupo parlamentario. A largo plazo, ¿esto va a ser viable? ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, ante todo, es bastante interesante, ¿no? Que esta norma haya, digamos, se haya visto, ¿no? Tengo entendido y así obra en lo que se ha analizado, se ha revisado y finalmente se ha votado en la Comisión de Constitución que, bueno, pues hay un trabajo atrás. Pero digamos que es una norma, pues, que sale en un contexto un poquito complicado, o sea, por el contexto vilcatoma específicamente. Pero, dejando atrás nombres y apellidos, vayamos, o sea, hacia la norma misma. Y hay que tener en cuenta acá algo. Una norma de esta naturaleza fortalece de alguna u otra forma los bloques que llegan al Parlamento. Evita que estos se desarmen, ¿no? Y terminen después en una día fuera de congresistas, de una bancada a la otra, formando propias bancadas. En función a cálculos políticos y a temas personales muchas veces. Resulta cuestionable para algunos, ¿no? Y tienen opiniones bastante consistentes al respecto, en que muchas veces si la propia agrupación política decepciona a su electorado, los integrantes de la bancada, ¿no? De esta agrupación pueden también, o sea, dar un paso al costado, porque no se siente identificado a la misma. Pero, en realidad, o sea, si nos ponemos en esto, vamos a tener un juego como, ¿qué es primero? ¿Huevo o la gallina? Acá, si se quiere apostar por una institucionalidad, debe darse. Ahora, si se va a dar esta norma, se tiene que dar parámetros mucho más consistentes, pero no complicados, sino, por el contrario, muy sencillos. Por ejemplo, me pareció bastante complicado, por decirlo a lo de menos, lo que propuso Johnny Lescano, que se tenía que acreditar un interés personal o un tema económico de por medio para que se pueda esto configurar y, eventualmente, el congresista que incurre este tipo de conducta, que en sí es el transfubismo, porque eso es el transfubismo, ¿no? Es una figura delictiva. Esto se aplique, pero hay un detalle. La aprobación es demasiado complicada. Entonces, en ese sentido, claro, probar, imagínense, de que hubo un interés económico, salvo que haya un bladivideo... Como pasó con Cury. Claro, salvo que haya un bladivideo, no hay manera de probarlo. Y como delito, disculpe, y como delito también, obviamente, nos ponen el mismo dilema del Poder Judicial. Por supuesto, por supuesto, y sabemos que ellos tienen una inmunidad y sabemos que, en todo caso, tendrán que levantar la inmunidad y eso requiere que el fiscal de la Nación... Bueno, esto es un proceso, pero vayamos... O sea, de nuevo al tema, ¿no? La propuesta es sencilla, en la medida en que se habla de la renuncia, pero lo que me preocupa es que también se habla de la expulsión. O sea, si yo renuncio a la bancada, siendo congresista, bueno, es una decisión personal y puedo ser... O sea, se me puede aplicar esta norma y obviamente no me puedo ir a ninguna otra bancada, o sea, no tengo una movilidad política y, por ende, estoy condenado, y disculpando el término, a estar como un hongo. Literalmente en el Parlamento. Pero si hay un proceso disciplinario y se da una expulsión, el tema es más complicado porque los congresistas, o sea, actúan internamente en base a reglamentos que ellos puedan tener, pero también actúan con un criterio político. Entonces, podríamos propiciar el fuente de junta. O sea, la verdad de las cosas, o sea, ¿qué seguridad hay? O sea, en ese sentido, definitivamente, pues... Con esto no podría ni criticar, ni cuestionar a sus compañeros, o cualquier decisión que no le parezca porque va a ser expulsado y se quedaría como un hongo, como dice. Chabeli, la única manera en la cual meridianamente se podía dar un poco de estabilidad es si hubiese una reglamentación homogénea a todas las bancadas, estaba por el Parlamento, pero una reglamentación adicional al reglamento del Congreso, estrictamente para el tema de separación de parlamentarios de las bancadas. Y un proceso que lo observen todos, con predictibilidad, para hacerlo más sencillo hacia nuestros televidentes, predictibilidad en el sentido de que la gente sepa qué atenerse, cuáles son las reglas de juego, cuáles son los criterios que se van a aplicar, no de manera arbitraria, antojadiza y sobre todo política. Y eso, si me permites, y eso va muy en contra de lo que es la figura parlamentaria, o mejor dicho, de los procesos parlamentarios, que son procesos muy políticos. Si no, veamos el antejuicio, el antejuicio es estrictamente político. Ahora, yo diría incluso que ha habido casos de congresistas que, siendo parias en el Congreso, es decir, no pueden entrar a alguna comisión, no pueden presidir comisiones, se han conformado con el cargo. Yo recuerdo este congresista, Torres Calla, que fue expulsado por un caso de violación de Perú posible. Estaba prácticamente en nada, pero seguía yendo al Congreso hasta que recién se dictaron medidas restrictivas contra él. O sea, puede haber congresistas que pueden tener el cargo simplemente y quedarse ahí. Entonces, aquí viene la expulsión. Podría ser, digamos, un tema a tratar en el debate. Claro, y ahí viene un detalle que es bien importante, ¿no? Y jugaba con su voto, ¿no? O sea, jugaba con su voto porque obviamente puede ser una votación importante apretada. El hombre era, pero buscadito, ¿no? O sea, pero fuera de los detalles anecdóticos y estos casos particulares, bueno, sí, o sea, lo que se busca es desincentivar, ¿no? Y esa es la finalidad misma de la norma, desincentivar ese cambio de camisetas, esas salidas. Pero repito nuevamente, sería cauto con el tema de la expulsión. O sea, con el tema de la expulsión o el tema de este proceso de suspensión, sería bastante cauto. Además que con Marta Chávez, yo recuerdo, se tuvo que pagar una indemnización millonaria porque al final un tribunal constitucional le dio la razón y al final se le volvió el dinero incluso que no se le pagó durante varios años. No, lógico, amigo Manco, es así. O sea, es que en verdad se cae en el abuso. La cuestión tiene que ser, o sea, una norma de este tipo al momento de llegar al Parlamento es probable que se discute y probable que también, o sea, se aclaren dos aspectos. No se aclare el aspecto de cómo va a quedar finalmente, en qué momento se configura esta sanción, digamos, a los que son, o sea, se retira o se puede considerar transfugas, que el término no es el adecuado, pero además también se tiene que aclarar el tema de la temporalidad y la norma. Pasándolo primero. A ver, no hablemos de transfugas como lo dije hace un rato porque el transfugas es una preventa, o sea, es un tema delictivo. Acá hablamos, nosotros las personas que renuncian a sus bancadas por cálculo político o renunciantes a las bancadas, preferiría que el, o sea, y eso sea a mi modesto entender, preferiría que el tema quede en aquellos renunciantes y no se hable de expulsados o de suspendidos en el texto final de la norma. Y además que la norma tiene un nombre que es antitransfugismo, o sea, debería cambiar ese nombre. Ahora, ¿esta norma tiene coherencia con el sistema de los procesos electorales aquí en el Perú? Por ejemplo, el voto preferencial, ¿no? Donde los ciudadanos eligen a un congresista en específico que tiene voluntad propia, decisiones propias. Ahí viene un detalle, pero si me permites quería desarrollar otro aspecto más sobre esta norma, la temporalidad. Se tiene que aclarar, o sea, la norma está vigente desde el día siguiente de su publicación, es decir, lo manda la Constitución, ¿no? Y lo que debería aclararse es si se va a aplicar, o sea, mejor dicho, al no decirse nada si se aplicaría esto al día siguiente de su publicación, por ende, en ningún caso en el actual Parlamento podría ser tomado en cuenta, ¿no? O sea, o mejor dicho, todos los casos, es al revés, perdón, todos los casos que puedan ocurrir en el actual Parlamento obviamente sería aplicable esta norma, a menos que hay un abacateo de leyes que va en una disposición final transitoria por técnica legislativa. La abacateo de leyes dice, no será aplicable en el presente quinqueno, será aplicable a partir de si. ¿Y se implica modificación constitucional o simplemente podría ser? No, 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 es una ley. Ahora, respecto a lo que señalaba del voto preferencial, mira, y en verdad, Chabeli, ahí nos vamos un poco más allá, hacia un tema que es complejo. Hablamos de paquetes. Ayer tuve oportunidad de estar con Carlomano Saseo, por ejemplo, conversando un poco de este tema, y es interesante que hay que ver acá los paquetes en lo que son las reformas electorales. Siempre, y yo lo he sostenido acá anteriormente, hay que dar prioridad al tema de forma, al tema procesal mismo. Soy un convencido que si ahorita quieren hacer reformas electorales que impante para el 2018, tiene que mejorarse todo el tema procesal electoral. Pero sin perjuicio de eso hay algunos temas de fondo que tienen que ser tocados y son tocados por paquete. Voto preferencial va de la mano con democracia interna. Si tú tienes una democracia interna segura, consistente, que se realice el mismo día para todos los partidos políticos, que intervenga OMP, jurado y renieca, OMP organizándolo, jurado como segunda instancia respecto del Tribunal Nacional Electoral, de la organización política o del partido. Y reniec, depurando el padrón, que muchas veces es un padrón que es totalmente armado y que no es consistente. Si uno tiene una garantía en una elección interna, podemos obviar el voto preferencial y podríamos tener la certeza de que el producto final de la elección interna es lo que va a llegar para que en todo caso se vote por la organización y no por personas. Y un problema clásico, ya que estamos contra el tiempo, es el fichaje de última hora. El partido busca al personaje más relevante, que no es militante, lo lleva justo en el plazo final y justamente son esos los que al final podrían irse a otra bancada ya cuando estén en el Congreso. Es que la verdad de las cosas es que justamente es un problema de institucionalidad. No tenemos partidos políticos consistentes en el sentido de que, bueno, salvo algunos casos, tampoco, no quiero hacer esto una generalidad, el APRA es, por ejemplo, un partido que se considera de los que quedan organizados científicos, pero tiene también ese tema, como cualquiera está debilitado, los partidos tradicionales están muy debilitados, el APRA, el PPC, Acción Popular, pero bueno, sin entrar mucho en eso por cuestión de tiempo, lo que es importante es, para evitar fichajes de última hora hay que chambear, y disculpenme el término, hay que chambear los 4 o 5 años entre elecciones. O sea, no solamente llegar para una elección municipal regional cada 4 años o para una elección general cada 5. Acá hay que agarrar ese trabajo consistente, firme, firme, y ese es un trabajo de búsqueda de cuadros políticos y de afianzamiento. ¿Y cómo se logra el afianzamiento? Hay que agarrar y hay que hacer que la gente identifique a estos líderes y se siente representada por estos líderes, debe sentirse representada por estos líderes. De esa manera se genera un vínculo con la organización y si bien hay un líder que es la cara de la organización, se genera una suerte como de enganche, y ese enganche es lo que permite verdaderamente tener organizaciones o partidos políticos, no solo institucionales, sino representativos. Muy bien, muchísimas gracias Martello por su opinión. Bueno, vamos ahora al bloque de videos variados y curiosos. Los cuacas, unos pequeños marsupiales que parecen sonreír en los selfies virales, pueden desaparecer en el territorio continental de Australia debido a los intensos incendios, el desarrollo humano y sus depredadores. Los cuacas, unos pequeños marsupiales que parecen sonreír en los selfies que se han hecho virales, pueden desaparecer en el territorio continental de Australia debido a los intensos incendios, el desarrollo humano y sus depredadores. Este animal, incluido en la lista de especies vulnerables de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es un marsupial herbívoro y nocturno que mide poco más de 40 centímetros, tiene un pelaje color marrón grisáceo y una larga cola y se considera la versión más pequeña de los gualabíes. Su abundancia en Rotnes, lugar donde habita esta especie, permite que los turistas se tomen fotografías que se han vuelto virales en las redes sociales, porque estos animalitos no tienen miedo a los humanos y parecen sonreír todo el tiempo. En contraste, la situación de la población de los cuacas en el territorio continental australiano es preocupante, ya que desde la colonización europea esta ha disminuido un 60% y actualmente se calcula que hay solo 4.000 ejemplares. Lo que es peor, el voraz incendio que arrasó 98.000 hectáreas de los bosques del sur de Australia Occidental en febrero de 2015 ha hecho que la población de cuacas en North Clive esté al borde de la extinción. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, se calcula que se necesitan unos 15 años para que la población de la zona incendiada se recupere, aunque la amenaza constante de los depredadores y la posibilidad de más incendios de gran voracidad pueden ser un gran obstáculo en este objetivo. Es momento de hacer un recorrido por la redacción del Grupo de Pensa para conocer las noticias más importantes del país y además del pronóstico del tiempo. En la redacción Norte Corrochimbote informa que hoy se inician las inspecciones de varios inmuebles involucrados en el caso La Centralita, que tiene como protagonistas al expresidente regional de Ancash, César Álvarez, y al ex asesor del expresidente Ollantumala, Martín Belaún de Lozio. Mientras que en Correo Lambayeque se informa que en Chiclayo se vienen incrementando las medidas de seguridad ya que el exalcalde de dicha ciudad dejará la cárcel en la que se encuentra recluido para asistir a una cita médica en el Hospital Las Mercedes. En la redacción Centro Correo Huancayo informa que la segunda bicicleteada Día Mundial sin Auto moviliza tercero emisiones se realizará este jueves 22 de septiembre desde las 4 de la tarde en el Parque Huaman Marca e iniciará con el marcado de rutas para ciclovías en la ciudad de Huancayo. Mientras que en Correo Huancabelica los trabajadores de la Municipalidad Provincial y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de la región iniciarán la jornada de limpieza de las gradas de la escalinata. En la redacción Sur Correo Puno informa que hoy se realizará la inspección de la construcción de la avenida Circunvalanción de la ciudad de Juliaca esto luego de realizarse denuncias de cobros de cupo en la obra. Mientras que en Cusco se da a conocer que hoy la llamada Asamblea Regional convoca una marcha contra la construcción del Hotel Sheraton exigen el cese de labores y la demolición de lo construido hasta el momento ya que consideran que un edificio de 10 pisos atenta contra el patrimonio de Cusco. Hola, soy Marjera Aguilar, ese es el pronóstico del tiempo para el día miércoles cortesía del Cenami. Vamos a empezar por el departamento de Lima. La capital presentará cielo nublado durante todo el día. Existe alta probabilidad de humedad. La temperatura promedio será de 19 grados. Piura. Piura presentará cielo nublado durante todo el día. Se espera que la temperatura llegue a un máximo de 29 grados. Iquitos. Hay probabilidad de tormentas eléctricas dispersas al promediar las 2 de la tarde. La temperatura llegaría a los 31 grados. Cusco. Para Cusco se enuncia día nublado y probabilidad de precipitaciones. La temperatura promedio será de 16 grados. Uno. Hay probabilidad de lluvia a partir de las 5 de la tarde. Y la temperatura promedio será de 12 grados. Y por último tenemos a Arequipa. Para Arequipa se enuncia día soleado durante todo el día. La temperatura llegaría a los 24 grados. Eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana. Ya llegó Johnny Padilla con el bloque de espectáculos. Antes de irnos queremos agradecer a nuestra audiencia que nos ve desde Nueva York, Estados Unidos, desde Madrid, España, desde Tokio, Japón, desde Brasil, Chile y otras ciudades del mundo. Y también a Eloy Morelo y Ricardo Angulo. Han sido los televidentes, bueno, que nos siguen siempre a través de la cuenta de Facebook, de Diario Correo. Muchas gracias por conectarse de lunes a viernes. También, bueno, Johnny Padilla ya llega con los espectáculos. Nos vemos. Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Pero quizás no se realicen que las innovaciones técnicas... En el final se convierte en el futuro, nosotros necesitamos un trabajo más amplio. En el final se convierte en el futuro, nosotros necesitamos un trabajo más amplio. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? UCIL presenta más de 200 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas. Conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Convierte en un alumno sin fronteras. Estudia en UCIL. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Comunícate. El evento emblemático de la carrera de comunicaciones. Del 20 al 22 de septiembre. Comunícate. Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para ser más cómodas la vida de las personas. Pero no se realizan que tecnología tecnicamente necesita un mundo más grande. La humor, la humor, la divertida, la bonita, la bonita, la bonita, la comida, la comida, la comida y la comida. Pero hay una solución para las oportunidades que hay en la vida. Los que intentan cambiar el mundo deben parar de mirar hacia el futuro. Empecemos con nuestros hijos. En UCIL aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Y continuamos en los desayunos de Correo de UCIL y les contamos lo que todo el mundo está comentando. Fue literalmente todo el planeta el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt. Y les contamos que la actriz Angelina Jolie no soportó más y le pidió el divorcio a Brad Pitt. Y con todos los detalles va la nota. Angelina Jolie no soportó más y finalmente le pidió el divorcio a Brad Pitt por el excesivo consumo de drogas y de alcohol de parte del actor. Según señalan los trámites de divorcio iniciados por la actriz e investigados por el Medio Times. Brad Pitt habría hecho abuso de sustancias, lo que también afectaría la relación entre el actor y sus hijos, ya que Angelina Jolie está pidiendo retirarle la custodia física de los menores al que ya no será su pareja. Según aparece en los documentos presentados por Jolie, la separación oficial se produjo el 15 de septiembre de 2016, fecha en la que según contó una fuente cercana de la pareja, Angelina Jolie habría decidido por fin presentar la demanda de divorcio contra el galán de las películas de Hollywood. Angelina y Brad se casaron en el 2014, en una pequeña pero emotiva ceremonia privada en una capilla en Francia. Ambos tienen tres hijos biológicos, Shiloh, Vivienne y Knox, además de tres hijos adoptados, Maddox, Pax y Sarah. Cabe señalar que Angelina Jolie y Brad Pitt se conocieron durante el rodaje de Señor y Señor Smith, cuando el actor aún estaba casado con Jennifer Aniston. Y vamos a comentar luego todo lo que acontece con el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie, luego. Pero les contamos que Nicolas Cage presentó en Moscú, en medio de una gran expectación, su última película, el drama bélico basado en hechos reales, Use Indianapolis, Men of Courage, que se estrenará en las pantallas rusas el día 22. Nicolas Cage lleva a Rusia el drama real del USS Indianapolis. Y es que el actor estadounidense llegó a Moscú para presentar su última película, un drama bélico basado en hechos reales que se estrenará en las pantallas rusas el día 22. Cage interpreta en la cinta a Charles McVeigh, capitán del USS Indianapolis, el crucero que se hundió en el mar de Filipinas en 1945, unos días después de haber entregado el material necesario para las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Cerca de 900 de sus casi 1.200 tripulantes murieron en los cinco días que pasaron en el mar, muchos de ellos devorados por los tiburones. Cage habló con los pocos supervivientes del naufragio para reflejar el auténtico drama. Ante numerosos medios rusos interesados por su papel e impresiones de Moscú, el artista aseguró que disfrutó haciendo la película porque, según dijo, el océano es su primer amor. Cage respondió también, con bastante diplomacia, a las preguntas sobre Snowden tras su cameo en el film de Oliver Stone. En opinión del actor, Snowden cambió el mundo y así quiso reflejarlo desde un punto de vista neutral. Cuando las tropas galas iniciaron su periplo colonial por África e Indochina en el siglo XIX, pocos imaginaron que la metamorfosis que iban a sufrir sus uniformes tendría algún día efecto en la moda contemporánea. Veamos la nota. Los uniformes militares han marcado un antes y un después en la moda contemporánea. Chanel, Christian Dior o Louis Vuitton son algunas de las firmas que llevan décadas inspirándose en las vestimentas militares. Un influjo indiscutible al que ahora rinde homenaje la exposición Misión Mod, abierta en Marsella y sus alrededores hasta el próximo 15 de enero. Vestidos de lana gruesa y con un caluroso chacó negro en la cabeza, los soldados que desembarcaron en los desiertos subsaharianos y las selvas del sudeste asiático no tardaron en copiar a la población local al modificar progresivamente el corte y el tejido de su ropa. Los uniformes se pintaron de blanco o khaki y aligerados permitieron a los soldados adaptarse a las condiciones meteorológicas de aquellas latitudes. No obstante, también la moda influye en las vestimentas militares. En 1914, el gobierno británico encargó a Bullberry que reinventara la gabardina de sus tropas y Hugo Boss empezó vistiendo a los soldados del Tercer Rey. Ahora en esta exposición, como en un juego de las siete diferencias, el recorrido intercala por igual uniformes y diseños. Una exhibición en el Gran Palais de París reunirá trabajos de Frida Kahlo, Diego Rivera y José Clemente Orozco, entre otros artistas, según anunció el Ministerio Mexicano de Cultura. El Gran Palais de París recibirá obras de grandes artistas mexicanos, según informó el martes el Ministerio Mexicano de Cultura. La embajada francesa asegura un gran éxito a la exposición, basándose en los resultados con muestras anteriores sobre los mayas y Teotihuacán. Esta exposición va a desempeñar un papel muy extraordinario en Francia. Ya sabemos los golosos que se vuelven los franceses cada vez que se trata de arte mexicano, de México en general. La muestra se presentará del 5 de noviembre al 23 de enero próximos, como parte de la colaboración entre los gobiernos de México y Francia en la más grande exposición de arte mexicano que ha recibido el recinto en 26 años. Para tomar lo que podríamos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Usil TV. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Usil TV. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Usil TV. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Usil TV. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Usil TV. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Usil TV, de lunes a viernes a viernes a las 8 de la mañana, por Usil TV. Con el mundo siempre conectado, con tu tierra siempre haciendo patria, con tu ciudad siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? Usil presenta más de 200 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Convierte en un alumno sin fronteras. Estudia en Usil. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la Usil. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Comunícate, el evento emblemático de la carrera de comunicaciones. Del 20 al 22 de septiembre. Comunícate. Comunícate. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? Usil presenta más de 200 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas. Conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora, grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Convierte en un alumno sin fronteras. Estudia en Usil. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Continuamos con los desayunos de Correo y Usil. Y les comentamos, perdón, que ya sabíamos la reacción de Jennifer Aniston cuando se enteró sobre el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie. Y según el diario El País, que acaba de publicarlos algunos minutos, ella habría dicho, aún una persona muy allegada, es el karma. Como poniendo ahí la cereza al pastel. Aunque hubiera estado esperando esa noticia, como muchos también. Porque hay que recordar que Jennifer Aniston y Brad Pitt estuvieron casados mucho tiempo. Y se comentó que la manzana de la discordia en esa relación fue precisamente Angelina Jolie. Así que estuve ahí esperando pacientemente que esto sucediera. Que esta separación sucediera luego de 12 años. Y también se está comentando mucho que la manzana de la discordia, ya entre Angelina Jolie y Brad Pitt, es Marion Cotillard, que es una actriz francesa muy popular. Pero eso todavía no está confirmado. Porque también, según lo que se comentó ayer y lo que se informó en las agencias internacionales, fue que Angelina Jolie habría puesto, le habría puesto un investigador privado a su esposo para que empezara a ver si por ahí la estaba sacando la vuelta y encontró eso. Pero bueno, esta telenovela va a tener para mucho porque, a pesar que ambos han firmado esos compromisos que los famosos firman antes de casarse, de separación de bienes, el divorcio incluye también la custodia de los hijos, entre otras cosas. Así que vamos a ver cómo esto va a desarrollarse en los próximos meses, semanas. Y ahí tenemos a Correo, que cuenta Angelina Jolie y Brad Pitt se separan por abuso de drogas. Trámite de divorcio especifican que Angelina le quitará la custodia de sus seis hijos a Brad Pitt. Angelina Jolie no soportó más y finalmente le pidió el divorcio a Brad Pitt por el excesivo consumo de drogas y de alcohol de parte del actor, según señalan los trámites del divorcio, iniciados por la actriz e investigados por el medio TMZ, que es un medio súper, súper de creíble. Siempre que da la noticia, da la noticia certera. En lo que se refiere a espectáculos se refiere. Hay que recordar que TMZ fue el portal que anunció la muerte de Michael Jackson a los pocos minutos. Y también vamos a seguir a Brad Pitt. Él, a las pocas horas de saberse esta noticia sobre el divorcio de Angelina Jolie, el periodo de divorcio de Angelina Jolie, inmediatamente él envió un comunicado a los medios donde pedía respeto básicamente para los niños, para sus hijos. Entonces, eso fue una cosa muy puntual, porque es usual que en estos momentos los medios estén detrás de ambos. Y Angelina Jolie va a seguir saliendo con sus pequeños y los paparazzi van a estar detrás de ella. A ver, ajá, rompió su silencio, esto dijo Jennifer Aniston, tras enterarse del divorcio de su ex Brad Pitt. Ajá, ahí está lo que ella dijo. Sin embargo, es el karma. Fue la reacción de la estrella de la serie Friends, luego de enterarse del divorcio del año, según una fuente citada por U.S. Wakeley Magazine. Sí, eso es el karma. Ella siempre tenía la sensación de que algo iba a pasar entre ellos con el tiempo. No sentía que era Angelina la persona que estaba destinada a estar con Brad. Sentía que Angelina era demasiado compleja para él. Él es un tipo bastante simple. Añade la fuente que también no hay que ser muy avispados para darse cuenta que cuando hay ese tipo de noticias, la fuente es cualquiera. Es un periodista que también comenta y puede, porque nunca se sabe quién analiza toda esta situación. Ajá. Y, bueno, como les contaba también, en los últimos tiempos estuvo comentando de los problemas de peso de Angelina Jolie. Que, y estaba anoréxica, se dijo mucho también. Eso, la enfermedad no se sabe, pero que evidentemente luce una figura no muy saludable, sí, desde hace mucho tiempo. Y eso también podría haber un poco resquebrajado la relación personal, la relación entre el esposo y la esposa, entre Brad y Angelina. Eso, vamos a ver lo que dijo ahora Brad Pitt. Ajá, el actor estadounidense Brad Pitt reaccionó con tristeza a la solicitud de divorcio de su esposa, de la actriz Angelina Jolie, y aseguró que lo más importante en estos momentos es el bienestar de sus hijos. Estoy muy entristido por esto, pero lo que más importa ahora es el bienestar de nuestros chicos, afirmó Pitt. De lunes a viernes a las ocho de la mañana, El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las ocho de la mañana, por Usil TV. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las ocho de la mañana, por Usil TV. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las ocho de la mañana, por Usil TV. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las ocho de la mañana, por Usil TV. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las ocho de la mañana, por Usil TV. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las ocho de la mañana, por Usil TV. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las ocho de la mañana, por Usil TV. ¡Gracias! Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la Usil. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Tenemos unos minutitos con nuestro bloque, pero hay que decirle que por problemas técnicos hemos tenido algunos desajustes, pero ya volveremos mañana en una entrevista con Daniela Cerfati, que no se la puede perder. Y ya nos le damos pase a Renzo Durlando con los deportes. Nosotros nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! Usil TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. ¡Conéctate ya! Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Hay ocho maneras de conquistar el mundo. Usil presenta sus ocho facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio. Ciencias de la salud. Derecho. Educación. Administración hotelera. Turismo y gastronomía. Humanidades. Ciencias empresariales. E ingeniería. Estudie en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Usil.edu.be El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa. En el trabajo. En la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis. La información. Y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las ocho de la mañana. Por Usil TV. Comunícate. El evento emblemático de la carrera de comunicaciones. Del 20 al 22 de septiembre. Comunícate. Usil TV crece contigo. Y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Correo. 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 Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al bloque deportivo de los desayunos de Correo y Usil. Yo soy Renzo Dulanto y comenzamos a continuación con los titulares. León Arpajoy confiado en luchar por el título nacional delantero de Alianza Lima asegura que solo le quedan finales al conjunto blanque azul y que tienen que vencer este sábado a Alianza Atlético Daniel Amet habló con los desayunos de Correo y Usil el jefe de unidad técnica de menores de la Federación Peruana de Fútbol comentó todo el proyecto que hay para cambiar el balompié nacional Barcelona y Atlético de Madrid chocan hoy en partidazo dos de los clubes más importantes de España se enfrentan desde las 3 de la tarde en el Camp Nou de Barcelona Y hoy en el diario El Bocón tenemos prohibido perder en casa para Alianza Lima señores no se vayan a perder la edición de hoy en su página 6 hay un análisis real de lo que tiene que hacer Alianza Lima para mantenerse dentro de los cuatro lugares o en todo caso para regresar a estar dentro de los cuatro lugares porque recordemos que ya está en el quinto lugar y poder así tentar por el título nacional y estar en los playoff a fin de año así que prohibido perder en casa se menciona en esta edición del diario El Bocón no se vayan a perder de verdad la edición de hoy día sobre selección hay información interesante también tenemos que Paolo Guerrero y Raúl Ruiz Díaz parece que van a arrancar ante Argentina es lo que se menciona desde adentro de la videna y jugarían con dos atacantes entonces Gareca apostaría por los dos ante la selección albiceleste porque ha visto que cuando tienen dos atacantes la defensa de Argentina sufre más comenzamos con Alianza Lima entonces prohibido perder en casa quien lo tiene bien claro es Leonard Pajoy que sabe que todos los partidos de ese torneo tienen que jugarse como finales seguimos como te digo en la pelea no estamos lejos, estamos ahí si bien, bueno, no estamos en los primeros lugares tampoco estamos eliminados vamos a darlo todo, vamos a seguir peleando quedan 10 fechas y creo que tenemos el plantel suficiente para clasificar así que vamos a darlo todo estas fechas que quedan y ojalá logremos conseguir la clasificación hay un pendiente, un reclamo contra el universitario podrían generar estos dos puntos ya depende de la conciencia de justicia de la asociación, luego de la federación no sabía nada, no tenía nada claro pero son cosas que ya nosotros ya no nos, no tienen nada que ver con nosotros ya se encargarán los entes pues en ese aspecto y nosotros seguir en lo nuestro que es preparándonos para enfrentar a Suyana y ojalá poder sumar tres puntos más ya se empieza una nueva semana y así nos toca a nosotros en el fútbol ya corazón fuerte y pensar en lo que viene no hay tiempo de lamentarse de llanto sino en pensar ya en Suyana y salir convencidos que la necesidad de los tres puntos ahora más que nunca va a ser muy importante Muy bien, el sábado a las 8 de la noche juega Alianza Lima con Alianza Atlético un partido bastante interesante por la fecha 5 de las liguillas sobre Universitario de Deportes tenemos que mencionar que se conversó con gente de la Federación Verana de Fútbol quien ha respaldado el fichaje o la inscripción de Pino advierten que la inscripción del colombiano es válida y el punto ganado ante Alianza Lima en el Clásico del sábado no sufrirá ningún contratiempo así que el punto lo ganó la U parece que todo se va a resolver a favor del equipo Crema vamos entonces con la entrevista que hicimos a Daniel Amet hablamos largo rato con el jefe de Unidad Técnica de Menores de la Federación Verana de Fútbol quien anuncia de manera concreta la forma en la que se desarrollará el cambio del balompié nacional Mientras no haya masificación del fútbol mientras no haya base nunca va a dar calidad del producto lo primero que apuntamos es a las regiones vamos a ver el talento en todo el Perú y dentro de cada región vamos a escarbar en cada provincia para que el talento que haya lo podamos ver, lo podamos tangibilizar a partir de ahí como lo concentramos a través de los CAR haciendo una selección sub-14 y sub-16 ¿por qué esas edades? porque el año que viene va a haber sub-15 y sub-17 entonces lo que estamos haciendo es decir mira, no sé, en Piura buscamos en todas las provincias de Piura concentramos en el CAR el mejor talento y le decimos como Cana, Alianza Azuliana acá tienen los diamantes ahora llévenselo a sus clubes armen su sub-15 o sub-17 que va a competir el año que viene a nivel nacional el año que viene un chico sub-15 nacido en Piura va a poder jugar contra la sub-15 de la U o la sub-15 de Alianza o Cristal o la sub-15 de Garcilaso entonces quiere decir que el chico va a empezar a tener competencia que es un grave problema vos no competís no tenés crecimiento y el club tampoco tiene forma de mostrar sus valores el gran problema del fútbol peruano es que no tiene no tiene no puede exportar talento porque no lo busca primero después porque no lo forma y ahí es donde está la sustentabilidad de los clubes todos los clubes del mundo se basan en en sus bases formativas en sus inferiores, en sus juveniles la federación que eso también es bueno aclararlo en el pasado te decía mirá, tenés que hacer esto pero lo ponía a tu voluntad ahora ya no es un tema de voluntad ahí es un tema de regla sustentada por la FIFA y apoyada por la FIFA y con un con un aparato legal atrás que si no cumplís tenés la aplicación de la pena y que la aplicación va desde la multa quita de puntos hasta desafiliación bien bien explicado entonces lo de Daniel Amet con respecto a este tema del cambio del fútbol peruano y las licencias que van a exigir que los clubes tengan divisiones menores tengan campos tengan instalaciones de primer nivel y nadie puede oponerse a esto cambiamos de tema vamos al fútbol internacional Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan hoy en un partidazo será el primer partidazo de la liga española de la temporada dos mil dieciséis dos mil diecisiete el Barça viene de ganar uno cinco de visita al Leganés y el Atlético también ganó cinco cero al Sporting de Gijón un partido interesante entonces tres de la tarde tenemos declaraciones de los técnicos vamos primero para conocer lo que dijo el entrenador de Luis el entrenador de Barcelona Luis Enrique veamos el juego a controlar muchos aspectos del juego vitales y claves ante un rival de este nivel y la suerte es que nos conocemos muy bien porque llevamos muchos enfrentamientos creo que siete al menos desde que estamos nosotros y nos conocemos muy bien ellos nos conocen perfectamente a nosotros saben lo que necesitan también para intentar frenarnos y partido para mí apasionante motivante porque el último partido contra ellos no salió de la mejor manera y y creo que puede ser una buena prueba para demostrar que estamos y que y que estamos a un buen nivel duelo entre Messi y Griezmann las dos estrellas de cada equipo podría ser pero Diego Simeone no dejó de alabar a Neymar él dijo que la destroza escuchemos creo que él tiene una forma de jugar que es así y cada uno tiene su estilo y su y su juego eh a mí es un jugador que me encanta repito lo han criticado lo han puesto siempre en la exposición de su vida privada y se divierte baila canta y la destroza así que pueden seguir criticándolo que el chico responde donde tiene que responder bueno no olvidemos que más temprano a la 1.45 el Real Madrid defiende la punta en casa ante el Villarreal en esta fecha interesante de la Liga Española vamos con los Juegos Olímpicos porque se sigue hablando en muchos temas y de casos de dopajes el presidente ruso Vladimir Putin volvió a mencionar el uso de sustancias prohibidas por parte de deportistas de otros países en los Juegos Olímpicos de Río 2016 con autorización de la Agencia Mundial 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 de los Juegos Olímpicos Gracias. Comunícate, el evento emblemático de la carrera de comunicaciones. Del 20 al 22 de septiembre. Comunícate. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. UCIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Más de mil novecientos alumnos de UCIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectado. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Muy bien, continuamos aquí en los seguinos de Correo UCIL y es momento de hablar de un campeonato mundial que se va a desarrollar aquí en nuestro país. Hablamos de un sudamericano de atletismo el día de ayer. Hoy hablaremos del campeonato mundial de Taekwondo que se va a desarrollar la próxima semana aquí en Lima y estamos con uno de los principales participantes de la delegación nacional. Estamos con Hugo del Castillo. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Hola, Renzo. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿se va a desarrollar este campeonato mundial de Taekwondo categoría PUNCE, es cierto? Es este. O todas las modalidades de Taekwondo. Modalía PUNCE se va a realizar en todas las categorías. Hay categorías desde menores a mayores, que son cadetes, juveniles, seniors y masters. Estaremos entonces ante unas delegaciones internacionales de las mejores del mundo porque justamente es un campeonato mundial, ¿no? Y bueno, la delegación peruana también va a tener los principales taekwondistas del Perú, pues, ¿no? Justamente. Bueno, sí, son bastantes países los que van a venir. Son más de 50. Hasta hace una semana me parecía que eran 50, ahora deben ser más. Sí. En vez de ser alrededor de 55, más o menos. Bueno, lo que es el PUNCE es una modalidad de Taekwondo que trata de lo que es la parte marcial del Taekwondo, que es lo que llamamos en español formas. Es una serie de movimientos, como una pelea simulada, en la cual tienes que demostrar fuerza, equilibrio, habilidad y bastante lo que es expresión de energía. Ahí está un poco lo que es el... Ese es un video del que yo estaba realizando una forma en el campeonato panamericano que se realizó este año, campeonato panamericano de Taekwondo. Porque hay distintos tipos de Taekwondo, pues, ¿no? Sí. Este es el Taekwondo de WTF, hay Taekwondo ITF, WTF y otro que es el ATF, pero... Ah, no, este, ATA. Y lo que vemos atrás es el Taekwondo... No sé si es otro... Lo que vemos atrás, la pelea de atrás. La pelea de atrás es este... Kirugi. Es otra modalidad del Taekwondo. Dentro del Taekwondo hay dos modalidades, lo que es punze y kirugi. Lo de atrás es kirugi. Que es la lucha, digamos. Sí, pero lo que vamos a tener en mundial es netamente lo que es punze. Netamente punze. Sí. Netamente, digamos, la habilidad, una especie de... No sé si de danza, no sé si cómo llamarlo así. Sí, sí, es una especie de danza lo que se puede llamar así. Y, bueno, nosotros nos venimos preparando bastante. Es bastante complicado de realizar porque a veces los nervios te ganan, te pueden ganar lo que son, es la tensión de la competencia porque tienes que estar pensando en tu siguiente movimiento, tratar de ver la manera de arriesgar la patada o siempre, aunque no lo crea, hay estrategias para la competencia porque de repente los árbitros están viendo un poco más lo que es fuerza o un poco más lo que es patada, de repente no tienes que patar tan alto y tienes que hacer más fuerte o patear más alto y no tan fuerte o las velocidades. Y, digamos, la danza o los movimientos que haces ya están previamente establecidos o de repente puedes ir sacando del momento algún movimiento que no estaba planeado. Dentro de lo que es punze, tenemos punze tradicional y punze freestyle. En todas las categorías hay esta división, o sea, es una subdivisión, lo que es freestyle y tradicional. Lo que es tradicional son formas ya predeterminadas. ¿Y tú haces tradicional? Sí, yo hago tradicional. Son formas predeterminadas que te dicen un día antes del campeonato, ya vas a hacer esta, esta, esta en la primera ronda, esta, esta en la segunda, hasta alrededor de cinco rondas, seis rondas son. Es así. ¿Y tu objetivo cuál es en este campeonato mundial, Hugo? Bueno, yo voy a participar en dos categorías, la que es senior uno individual. Y tríos, voy a participar, lo que es trío o equipo también llamado. Bueno, el objetivo siempre es la de oro, ¿no es cierto? Hace dos años obtuve la medida de plata en la categoría juveniles, ahora apunto la de oro en categoría mayores, en lo que es senior uno. Bueno, veo con bastante posibilidad lo que son ambas categorías y lo característico es que este campeonato es que ya no va a ser, la modalidad de competencia va a ser todo versus, o sea, ya no es como que uno sale y calificas una persona y después sale la otra, no, esta va a ser, uno compite contra otro, se elimina, uno compite contra otro, se elimina y así va a ser hasta la final. Va a ser eliminación directa hasta el final. Eliminación directa hasta el final. Y eso es lo que va a ser característico de este campeonato. Y bueno, me gustaría invitar a todos los que vayan a ver este campeonato, este campeonato bastante importante, un evento bastante grande aquí en el Perú. Va a ser la próxima semana, ¿no? La próxima semana arrancamos desde el jueves, estamos el jueves, viernes, sábado y domingo. ¿En dónde? En la Videna, el polideportivo número uno, se entra por la puerta número quince. ¿Lo del público tiene que pagar un ingreso? No, es gratis. Es totalmente gratuito, ojo, ya saben, vayan, así como ayer mencionaba que vayan a ver este fin de semana el sudamericano de atletismo, vayan también a ver y apoyar a los peruanos en el taekwondo, porque me imagino que si hay peruanos hinchando y haciendo burras, más allá de la concentración que uno debe tener en el taekwondo, igual eso sirve, ¿no? Es bastante, lo que nosotros los deportistas queremos un poco es esa barra, esa garra que nos da la tribuna un poco. A pesar de que de repente en la competencia tienen que estar concentrados, siempre es un factor psicológico que estén apoyando el equipo o los espectadores. Y bueno, tenemos bastantes competidores, nosotros somos un equipo alrededor de 40 personas, estamos mandando un equipo completo de todas las categorías posibles, y bueno, hay bastantes posibilidades de medallas también en otras categorías, contamos también con la participación de también una medallista mundial que es Winnie G, no está presente aquí, pero también tiene bastantes posibilidades, ella sacó medalla de bronce del mismo mundial que yo también sacé medalla de plata. Y no podemos olvidar algo importante de tu parte, ¿no Hugo? Porque tú eres el subcampeón mundial juvenil de taekwondo en el 2014, ¿no es cierto? Entonces tienes experiencia, tienes recorrido y tienes logros también. Sí, el factor experiencia es bastante importante en esta modalidad porque tú ya sabes más o menos cómo es que va a ser la competencia y qué hacer y qué no hacer, cómo es que debes manejar los nervios, cómo es que debes manejar las respiraciones un poco. Y bueno, sí, este campeonato, como te dije, es un poco característico porque un poco más dinámico va a ser, porque va a ser versus, 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 y así te vas a poder dar cuenta de quién lo está haciendo mejor directamente, no es como antes que tenés que esperar a ver a todos y después definir quién pasa, tú vas a definir ya directamente quién pasa a la final o no. Claro. Me parece que este deporte va a estar en Lima 2019. Sí, esta modalidad ya se está integrando al ciclo olímpico. Desde el 2013 ya estamos en los Juegos Bolivarianos. Para el 2019 se ha proyectado el punce en los Juegos Panamericanos y ahora también se está pensando implementar, bueno, no en los Juegos que son una capa de americanos, pero también en los Juegos Asiáticos. Y estamos rumbo a convertirnos en un deporte, en una modalidad olímpica. Olímpica, claro. Sí. Claro, bastante interesante entonces. Y cuéntanos un poco cómo hace uno para empezar a hacer taekwondo en un país en donde el taekwondo y otros tipos de deportes no son tan famosos, no son tan conocidos. Claro. ¿Cómo fue tu caso, Hugo? Lo que pasa es que, mira, yo cuando tenía alrededor de nueve años, diez años, ahorita tengo diecinueve, me llamaba la atención bastante hacer algún deporte. No sabía cuál hacer. Estaba cerca a mi casa, había una academia de taekwondo. Y bueno, yo no sabía qué era taekwondo, ni siquiera sabía qué era un arte marcial, nada, pero un día decidí entrar simplemente porque quise pasar mi verano y la verdad que me gustó bastante porque siempre teníamos que pasar de un cinturón a otro. Y me gustaba, siempre he sido una persona bastante competitiva. Entonces me ha gustado siempre la competencia de tener que pasar de un cinturón a otro y a otro y a otro. Claro, claro. Después vino lo que es cinturones negros. Y durante ese tiempo, mi maestro era entrenador de la selección de Perú en el año 2011, maestro Chong Ho. Él era entrenador y me dijo, bueno, ¿qué tal si es que participas en un campeonato selectivo, que es el campeón de campeones? Y ves la posibilidad si es que puedas entrar a la selección 2012. Y bueno, en el 2012 ininterrumpidamente he estado en la selección. Ha sido seleccionado. Ajá. Y bueno, en cada año han ido mejorando un poco más. Actualmente el entrenador de la selección es el maestro Sehun Chan. Es coreano, también él es campeón mundial. Al año pasado ha sido campeón mundial de taekwondo y lo han traído para esta ocasión para poder entrenar al equipo. Ajá. Y bueno, yo también invitaría a la gente a practicar este deporte. Claro. Porque forja una disciplina y marcialidad. Inclusive me gustaría compartir bastante lo que es mi experiencia porque yo no solamente soy taekwondo, sino también estudio medicina. Ah, mira. Sí, estoy estudiando medicina. Interesante. Y lo que me ha ayudado bastante el deporte es a saber dividir bien el tiempo y saber cómo es que debo organizarme. Y estudiar medicina no es cualquier cosa. No, es complicado. Libros de libros. Sí, sí. ¿No? Ahí está en la concentración. Estoy también leyendo un poco, pero más que nada entrenando, concentrándome. Pero mis tiempos libres también para distraerme un poco, leo también para no atrasarme, leo. Estoy leyendo lo que debería avanzar. Entonces, sí, ¿se puede ser un deportista de alta competencia y a la vez estudiar una carrera universitaria? Sí, de todas maneras. Se puede, se puede. Es un mito que... Sí, enamorada. ¿Se puede? Porque si no... Todo se puede realizar. Todo es este... Cuestión de organizarse. Es posible. Cuestión de organizarse. Y si uno quiere, lo puede hacer. Inclusive cuando estaba en... ¿Cuándo me estoy? Cuando gané mi medalla mundial, también estaba en universidad. Estaba estudiando medicina. Entonces, que hubo cualquier carrera, si es que tienes que entrar a la universidad y tienes que hacer algún deporte, no es justificación para dejar alguno de los dos. Cierto, cierto. Muy bien. Hugo del Castillo, invita nuevamente para finalizar la entrevista a todo el público que vaya, por favor, el próximo fin de semana a la vivienda. Bueno, público, chicos, personas, todas las que estén escuchando este programa, los invito a ser parte de este campeonato mundial, porque ustedes estarían siendo parte del desarrollo de esta arte marcial. Se va a realizar por primera vez un campeonato de esta envergadura acá en Lima. Y sería bueno tenerlos presentes en este campeonato para apoyarnos. Los invito del 29 de septiembre al 2 de octubre para que puedan participar y alentarnos. Muchas gracias. Muy bien, Hugo. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Perfecto. Nosotros cerramos con una nota de los Juegos Paralímpicos. Las competencias de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 culminaron el domingo con la prueba final de maratón en una jornada de cierre ensombrecida por la muerte de un ciclista iraní en la víspera. El maratón completaba el domingo las competiciones de los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro, poniendo fin al primer certamen organizado en Sudamérica. Aunque al principio se anunciaba como un fracaso, la cita logró seducir al público. Sus organizadores afirman que alcanzaron los objetivos. Esta es una misión cumplida, una misión con muchas dudas por lo que la ciudad y el país han atravesado, en lo político y económico. Pero este comité nunca se rindió. Los Juegos llegaban a su último día teñidos de luto por la muerte en la víspera del iraní Bahmán Golbar-Nezad en la prueba de ciclismo. Es el primer fallecimiento de un paraatleta en la historia de la cita. Es absolutamente una jornada trágica para el movimiento paralímpico y también para los Juegos aquí en Río. Finalizan 11 días de competiciones dominadas por la delegación china. Río apaga su llama y pasa el relevo a Tokio, sede de los próximos Juegos en 2020. Muy bien, nos vamos, nos recontamos mañana. Buenos días. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.